Buenos días, soy José María Sánchez, asesor financiero en Ibericar, Cusco. Con la financiación BMW Select ofrecemos a nuestros clientes la mejor forma de adquirir su nuevo BMW. Permite disfrutar el nuevo coche pagando una cuota asequible a un plazo corto, de una media de tres años. Además, tiene un valor futuro garantizado desde el momento de la compra y tres opciones a elegir al final del contrato. Opción número uno, cambiar por un coche nuevo. Si decide renovar por un modelo nuevo, podrá estar a la última en las nuevas tecnologías e incorporaciones de la gama BMW. Tendrá un menor coste de mantenimiento y también será una buena opción si han cambiado sus necesidades de compra. Opción número dos, quedarse con su coche. Podrá pagar el valor futuro garantizado con la última cuota o podrá refinanciarla al plazo que se ajuste a sus necesidades. Opción número tres, devolver su coche. Devolver el vehículo al concesionario como pago final de la última cuota. Las ventajas son. El cliente siempre es el propietario del vehículo. El cliente elige la decisión que más le conviene. Es posible asociar a la cuota todos los servicios del vehículo, como los paquetes de mantenimiento y el seguro del coche. El cliente eléctrico del viciouslafgr Lake Полián. El cliente eléctrico del vehículo. El docente eléctrico del vehículo. Gracias por ver el video.